Pero ahora, lo que está ocurriendo es que un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. Yo me voy a defender panza arriba, contra los editoriales, contra todos los que escriben y dicen que debo renunciar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un país que anda bien, que progresa y vamos a tirar por la borda la Constitución. La Constitución que es clarísima en sus artículos 113 y 117 sobre las razones de una posible vacancia. Y ninguna de esas razones se cumplió en el anterior pedido de vacancia, ni el nuevo que quizás se estaría planteando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!